Hola que tal, bienvenido a su canal al estilo Chef Roger en hoy vamos a preparar otro riquísimo licuado ya sea para bajar de peso, para subir, para desayunar, para cenar esta buenísimo estuve viendo que les gustó los licuados que hemos estado preparando sobre todo los saltos en proteína y los que te pueden ayudar a adelgazar pues bueno, hoy te traigo otro riquísimo licuado con las mismas características muy similares, es muy sencillo de hacer muy rápido de cierta manera y con ingredientes muy sanos muy naturales que te pueden servir perfectamente para completar tu desayuno para completar tu cena e incluso yo lo voy a estar haciendo el día de hoy con mucho hielo ya lo vas a ver y te va a quedar como una especie de frappé como una especie de esquimo que va a estar buenísimo así que hasta para el calor te va a quedar muy bien bueno, vamonos a ver la receta al final te platico un poco más ya sabes deja tu pulgar arriba comenta, comparte y suscríbete hare para tres porciones y para este licuado usaremos dos cucharadas de linaza que es un super alimento y es muy poco usado te cuento que la linaza tiene un alto contenido de fibra esto te va a ayudar a mejorar tu digestión y por ende a bajar de peso contiene omega 3, magnesio, calcio, hierro, zinc, vitamina B y es antioxidante para que no nos hagamos viejitos que más quieres? por eso es un super alimento usare unas 12 almendras aproximadamente que también son altas en fibra y buenas en antioxidantes te van a ayudar a bajar el colesterol y tienen grasas saludables otro ingrediente muy bueno usare una taza de zarzamoras que por cierto el truco que yo uso con estas es que en cuanto las compro las limpio y congelo y así las tengo listas por muchísimo tiempo para cuando hagan mis licuados y además les va a dar una textura genial esta fruta es de las que contienen menos azucares contienen vitaminas del complejo B que nos ayudará a darnos energía también combaten la colitis el colesterol y contienen múltiples minerales que nos van a ayudar a tener los huesos sanos y la piel elástica son buenísimas y para endulzar ustedes lo pueden hacer a su gusto ya saben azúcar espléndice cebia miel etc pero yo en esta ocasión usare un plátano maduro que contiene una buena cantidad de endulzante natural y aparte nos va a aportar mucho potasio para evitar los calambres usaremos media taza de agua y dos tazas de agua pero sólida si hielos vamos a comenzar pondré mis almendras y semillas de linaza juntas y agregaremos la media taza de agua para hidratarlas con unos 10-15 minutos se puede ya pero esto es mejor si lo hacen en la noche y lo dejan en refrigeración va a estar mucho más hidratado además así ya pueden preparar su licuado tempranito en la mañana lo tienen listo todo pondremos en nuestra licuadora el plátano o endulzante a su gusto la linaza, las almendras las zarzamoras y de una vez vamos a ir agregando el hierro para licuar simplemente licuamos muy muy bien y así es como nos queda nuestro licuado vean la textura está buenísima así es como yo se lo doy a mis hijos aquí si ustedes gustan pueden colar porque la zarzamora suele tener su semilla muy dura o grande y pues bueno puede ser molesta y es cuestión de su gusto pero como yo estoy en una dieta alta en proteínas luego les platico de eso lo arreglaré más a mi modo le pondré un cuarto de taza de amaranto un scoop de proteína en polvo que ya me preguntaron mucho en el video anterior ya les voy a hacer un video acerca de los suplementos son buenos, malos que opina un chef en esa cuestión bueno ya les haré este video miren como nos queda ahora este super licuado cremoso parece un smoothie está espectacular de sabor que decir y nutritivo que más se puede pedir bueno yo lo voy a ir a probar pues bueno yo aquí estoy con lo que me quedo del licuado y queda buenísimo dejenles cuento que queda muy bueno como vieron el día de hoy lo estuve preparando con mucho hielo en vez de estar agregando tanta agua pues se la agregue sólida así en hielito para que tenga una consistencia diferente y queda como más cremoso como una especie de frappé creanme que queda buenísimo en estas épocas de calor pues bueno hasta para refrescarles le va a quedar muy bien ya les estuve hablando durante el video de las propiedades de los ingredientes en general en esta ocasión utilizamos otra fruta muy baja en el índice glucémico que queda buenísima con el licuado lo mismo puedes usar fresas, cerezas, frambuesas, etc. todas las de esa familia quedan muy bien pero si tú no quieres pues bueno puedes agregar alguna otra fruta en esta ocasión yo no estuve agregando endulzante ya lo viste porque estuvimos poniendo un plátano maduro y con eso sería más que suficiente si tú no estás acostumbrado o quieres que sea más dulce pues bueno puedes agregar endulzante a tu gusto desde stevia, miel, piloncillo, azúcar, estándar, morena lo que tú quieras le puedes agregar yo en esta ocasión lo preparo así y queda ya muy bien porque ya estoy acostumbrado a comer así con estos sabores sin tantos endulzantes sin tantas cosas extras así queda muy bien por el otro lado en esta ocasión si te recomendaría colar este licuado sobre todo por la semilla de la salzamora no siempre se va a licuar muy bien y vas a tener esos tropiezos yo ya me lo puedo tomar así pero si tú gustas te recomendaría en esta ocasión si colarlo muy bien lo único que te va a quedar o te debe de quedar en el exprimidor en el colador van a ser las semillitas de las salzamoras nada más todo lo demás prácticamente se va a pasar y muy bien por eso hay que licuar también muy muy bien por el otro lado yo lo estoy preparando con agua porque soy intolerante a la lactosa así que no me sienta muy bien pero si tú quieres utilizar algún lácteo hazlo con el que te guste es de leche entera descremada sin lactosa de almendras de lo que tú quieras lo puedes hacer eso no le va a cambiar en nada al licuado ya va a quedar con el sabor más adecuado a tu gusto recuerda que tú eres el chef en tu casa y pues bueno en general este licuado te va a quedar muy bien y te va a ayudar a la buena digestión ya viste que le agregamos en esta ocasión linaza y combina perfecto al final estuve haciendo una adaptación por si tú quieres hacer un licuado más alto en proteínas hay muchas personas que en vez de querer perder peso quieren ganar pues bueno con la adaptación que hice al final de agregarle el amaranto y la proteína extra pues bueno te puede ayudar incluso para subir de peso o bajar peso saludablemente ya después te voy a estar haciendo un vídeo una plática acerca de las proteínas de este tipo porque me preguntaron mucho en el vídeo pasado donde las conseguí cuáles son buenas etcétera pues bueno ya te estaré informando un poquito más para que tú compres la que consideres mejor dándote las características principales y cuáles serían las mejores en términos generales pero bueno eso lo dejaremos para otro vídeo mientras tanto no te olvides dejarme tu pulgar arriba comentarme que te pareció este licuado te gustó no lo has hecho cuáles has hecho porque el otro día me comentaron de algunas adaptaciones que hacen a quienes les agregan grosella a quienes les agregan limón etcétera hay muchas variantes que por aquí han hecho comentame aquí abajo no te olvides compartir por tus redes sociales y por supuesto suscríbete al canal recuerda activar la campanita de notificación para que te llegue un mensaje nuevo en la caja de la descripción te voy a estar dejando los demás licuados que hemos hecho ya tenemos muchos al igual tengo algunos otros jugos que por aquí abajo te voy a estar dejando y en pantalla también los vas a estar viendo para ver cualquiera de ellos simplemente dale click en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo haces así que por lo pronto es todo nos vemos a la próxima chao